Esto es Negocios son negocios, por Íñigo Villain, presenta Singenta. Días atrás el transporte urbano de la ciudad de Córdoba pasó a costar 185 pesos y se escucharon como siempre sucede las voces de ¡ay qué barbaridad! Pero la Municipalidad de Córdoba en un buen giro contaba otra versión, decía que en realidad había bajado, ¿por qué? Porque en septiembre del año pasado, tomado en dólares, Blue obviamente, el boleto costaba 51 centavos de dólar y ahora con el nuevo precio de 185 pesos ese valor se transforma en 25 centavos de dólares. ¡Ah! Ya los escucho hablar pero acá no cobramos en dólares, sí tienen toda la razón. Pero también hay que mirar que en Miami, en Barcelona, un boleto simple de transporte urbano cuesta 10 veces más que en Argentina. Cuesta 2,40 euros, 2,50 dólares según sea Miami o Barcelona. Claro, dirán, no cobramos en euros, no cobramos en dólares. Y es verdad, pero acá deberíamos usar aquello de ni tan pelado ni tan peludo. De 25 centavos a 2 dólares 50 hay 10 veces de recorrido. Entonces posiblemente el transporte urbano para ser eficiente no debería costar 25 centavos, tampoco 2 dólares y medio, pero encontrarse en alguno de esos extremos. E incluso poner inteligencia comercial. Si uno toma, por ejemplo, un transporte urbano en la ciudad de Barcelona, donde tuve la oportunidad de vivir algún tiempo, ese ticket sale 2,50. Pero si compro un pase de todo un mes, eso me sale 40 euros y si lo uso cuatro veces al día en los días hábiles, estoy pagando 45 centavos de euro. A ver, ¿se entiende? Hay incentivos a que la gente compre paquetes que son más económicos y que si hace un solo viaje pague otro precio. La tecnología ya permite hacer esto de sobra. Es cuestión de animarse, de tomar las riendas políticas y acercar el precio del transporte urbano a una ecuación de rentabilidad mínima para las empresas y que no deban vivir del subsidio. Es un tema complejo, es un tema difícil de resolver. En la ciudad de Córdoba no se ha resuelto, pero quédate con esta idea. 25 centavos de dólares aquí, 2,50 en Barcelona. Pero en el medio hay un montón de grises donde se puede hacer más efectivo, más razonable el costo de usar el transporte urbano si queremos que alguna vez sea medianamente bueno. presentó. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta. Negocios son negocios. Es un podcast de Inigo Biaín. Todos los derechos reservados. Más podcast en www.infonegocios.info. Una audioproducción de Glocks Boys.